El Frente Revolucionario Estudiantil Cinco Señores se manifestó en las instalaciones de rectoría de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca para exigir la ampliación de la matrícula universitaria y que no existan más alumnos rechazados. Edgar Ambrosio García, integrante de la Comisión Política del Frente de Organizaciones Universitarias, indicó que son más de 300 jóvenes los que no obtuvieron el acceso a la UAB, por lo que realizarán acciones que permitan que las autoridades universitarias den apertura a más espacios, pese a que ya se realizó la segunda oportunidad del examen de admisión. Esto luego de una reunión que sostuvieron con las autoridades, en las que decir de esto se comprometieron a abrir espacios a jóvenes que no pudieron ingresar. Las autoridades de rectoría, del pliego petitorio que anteriormente le habíamos dejado para ir resolviendo el tema de los jóvenes rechazados que vienen caminando con nosotros, 200 de 300 jóvenes que aspiran a estudiar una licenciatura en las diferentes facultades de nuestra universidad. Nosotros, cada reunión que tenemos en la rectoría, nos trasladamos a nuestras oficinas y ahí consensamos como con los jóvenes, el número de lugares que nos van apoyando, obviamente a veces no es satisfactorio y vamos viendo la participación de cada joven, del interés que tiene cada joven que viene por su lugar y se le va apoyando de acuerdo al interés que ellos tienen. Respecto a cómo transparentarán los espacios adquiridos, indicaron que en caso de acceder a estos 300 espacios serán entregados a quienes participan en la movilización. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.